Muchos podrán enamorarte, pero como yo, ninguna, lirica con sentimiento, music real. Volte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. Volte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. No te hablaré de sexo, sino de pasión, eso que te paraliza el corazón, sin dejarnos arrastrar por la droga o el alcohol, en mi juicio cabal quiero sentirte amor. Desde que te conozco me has estado enamorando, descontrolas mi respiración, eres tan hermosa que no aguanto, las ganas de abrazarte y sentirte amor. Volte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. Volte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. Suave, lento, quiero besar tu cuerpo, movimientos de caderas que tú tienes muy violentos. Esto es algo más romántico, vivamos el momento, déjate llevar hasta que se te tenga el tiempo. Tienes algo inestocable que pensarte me enamoras, soy capaz de lo imposible que me veas a todas horas. Por ti puedo convertirme en el hombre perfecto, ser el hombre que tú quieres entre todo el más correcto. Entre todas las mujeres, solo en ti vivo pensando, y hoy que te veo tan cerquita de mi brazo, las ganas me están matando. Es que me descontrolo, tu belleza me mata, tan solo hay que imaginarme amanecer contigo en cada mañana. Fuerte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. Fuerte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. La versatilidad musical, reggaeton con sentimiento, For The World, Davis, musicólogo, hasta mi corazón. Nosotros nos manejamos en la alta, High Society, For The World. La versatilidad musical, reggaeton con sentimiento, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar. Fuerte a pa' que te enamores, si vení de nuevo al otro igual, que como yo te enamoré, nunca lo vas a encontrar.